Te lo resumo. Estos tipos son los malos y estas mujeres son unas pobres víctimas. Eso, según la historia oficial. Pero ¿sabés qué? El tema del 24 de marzo de 76 comenzó mucho antes, en el año 70, con estos terroristas que secuestraban y mataban gente, que ponían bombas en los jardines de infantes, en los restaurantes y en las plazas públicas. Y estas mujeres eran las madres de esos terroristas. Y todo esto pasaba en democracia, cuando este hombre, este, este otro y esta mujer fueron presidentes. Pidieron ayuda a los militares para combatir el terrorismo en Tucumán. Pero cuando el gobierno de esta mujer se desbordó, todos, la casta política y sindical, la clase empresaria y periodística y la ciudadanía en general, pedían por favor que los militares tomaran el control. Y así se dio el 24 de marzo de 76. Porque a estos no les importaba su gente, les importaba su poder. Y como ya lo habían perdido, hicieron un paso al costado. ¿Que hubo excesos? Obvio. ¿Que hubo errores? Por supuesto. ¿Que murieron inocentes? También. Pero que sepas, quien defiende el mito de los 30.000 desaparecidos, es porque está prendido el curro de los subsidios que le dan a los familiares de las supuestas víctimas. Ni fueron víctimas, ni eran unos santitos.